Hola chavales y chavadas, aquí tutoriales para blogueros y bueno, esta vez nos encontramos en un nuevo video, también el primer video del canal y les voy a enseñar como crear un blog, también como volverlo primero abriamos nuestro blog, en este caso aquí una cosa que les voy a enseñar, aquí como podéis ver mi canal lo primero es crear una cuenta de gmail, le damos a los nueve puntitos aquí de Google Apps y le damos a blogger en este caso tendré aquí le des a más y lo encontraréis, le damos a blogger bueno, ahora a vosotros no saldrá nada 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 aquí ¿vale? estos son blogs que borré, bueno, le daríais aquí al nuevo blog, esta parte que se puede seleccionar ahí, título le ponéis el que os dé la gana yo por ejemplo prueba ahora nos meteríamos en dirección ¿vale? está todo bien, tiene que tener prueba esto es el bloque mayúsculo y pondríamos pues por ejemplo por ejemplo es la mejor prueba para para ahí está disponible disponible lo mejor ahora es será sencillo ¿vale? también he probado eso lo mejor es en el blog se ha creado bien prueba de egrégate de youtube ¿vale? ya estaría como veis creado ¿vale? todo esto entendido esto ya esto antes de terminar el vídeo les voy a enseñar como quitarlo aquí le debemos hacer aquí hasta aquí evitar las herramientas aquí a las herramientas se puede hacer esto le daríamos hasta aquí le daríamos eliminar evitar le daríamos y ya nos vamos a dejar y bueno ya nos veríamos en el siguiente vídeo y aquí me despido ¡Chao!